Lagi, muchísimas gracias. Estamos pidiendo la solidaridad de los cordobeses. Ana Paula Damoli es una cordobesa de 27 años que sufrió un accidente en el trayecto desde Bariloche a Neuquén el pasado sábado y se encuentra en este momento en terapia intensiva. Sus padres, dos jubilados, viajaron con lo puesto, Lagarto, a acompañar la recuperación de su hija y estamos pidiendo la colaboración porque son dos jubilados. Con lo que tenían y lo que pudieron juntar, viajaron a Neuquén para acompañarla a Ana Paula. Yo me encuentro con Ana Luz, que es la hermana de Ana Paula. Ana Luz, contanos un poquito qué pasó el sábado, qué sabes del sábado. Nosotros estábamos en mi casa y mi papá le llamó para preguntarle cómo estaba y le atendió un médico, mi papá, diciéndole que había tenido un accidente, que no sabía si le iba a poder salvar. Y, bueno, mi hermana estaba yendo de Bariloche a Neuquén a devolver el auto. ¿Habían ido con una amiga de vacaciones? Claro, estaban de vacaciones. Y estaba en la calle la ruta llena de pozos, entonces ellas quisieron esquivar un pozo y mordieron banquín y dieron como diez vueltas. Pero ellas tenían que volver en realidad el sábado a la mañana y les cancelaron el vuelo. Así que con la plata que les quedaban tuvieron que, no sé, ver cómo hacían para quedarse dos días más porque no podían volver. ¿Cuál es el estado de tu hermana? ¿Cuál es el parte médico? Mi hermana, nos acaban de decir que ella sigue sedada, está intubada, tiene los pulmones muy golpeados y con líquido y se golpeó las costillas, tiene tres vértebras que, o sea, movidas, pero está dormida, no se despierta. ¿Cuál es el parte médico de la compañera de tu hermana? La amiga tiene que hacerle un trasplante de cadera, se golpeó la pelvis, el hueso dulce, las costillas, las piernas, los brazos, tienen que poner clavos en las piernas y en los brazos. ¿Tus padres que son jubilados viajaron con lo que tenían, con lo opuesto? Mi papá tiene 62 años y no tiene un trabajo fijo, o sea, y con la plata que tenía, esa misma mañana el sábado iba a pagar la luz y el gas y nosotros, yo le mando un mensaje a mis hermanos cuando me enteré y llegamos todos y entre todos juntamos un poco de plata para que se fueran, pero mi hermana tiene que estar más de dos semanas ahí y no saben cómo van a hacer para juntar plata porque por la estadía y todo, no saben cuánto tiempo van a estar. ¿En qué hospital está internada tu hermana allí en Neuquén? Está en un policlínico en Neuquén y hasta que no se despierte no la pueden trasladar, pero bueno, hay que esperar. Bueno, entonces el pedido es la solidaridad de los cordobeses, allí ustedes tienen en pantalla los números de la cuenta para ver si podemos ayudar a estos dos personas, a estos dos jubilados que están acompañando el tratamiento, la rehabilitación de su hija, que ojalá llegue a buen puerto esta cordobesa que sufrió el accidente que recién les comentábamos en el trayecto de Bariloche a Neuquén cuando devolvían el vehículo luego de haber pasado unas vacaciones con una amiga. Bueno, lamentablemente tenemos que decirles que lo que hablábamos recién con Ana Luz, el estado de esa ruta es... ¿A qué altura fue puntualmente el accidente? Punta de la Isla. Hay reclamos, inclusive hablábamos con Ana Luz recién, que es una ruta que le han dedicado muchas publicaciones en las redes sociales por el malísimo estado en que se encuentra la misma, que es la que generó este accidente, ¿no? Como decía recién Ana Luz, fue la que al esquivar un pozo mordieron banquina y allí el vehículo dio más de 10 vueltas. Así que bueno, apelamos a la solidaridad de los cordobeses para acompañar a estos papás jubilados que se encuentran en Neuquén acompañando a su hija Ana Paula, la hija. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Caro. Muy amable. Volvemos en un ratito. Atención.